Muy buenas a todos, soy SerralSign y estamos en The Legend of Zelda Oracle Season, capítulo número 18 ya Y bueno, pues a ver, hemos terminado la séptima mazmorra, ya solo nos queda una Y bueno, pues el árbol maku nos dijo que solo quedaba una esencia y que no sabía dónde estaba, que no había visto en sus sueños Y bueno, pues tenemos que encontrarla a nosotros, de todas formas, una vez que nos pongamos las semillas de tifón Verás, a ver, que os lo enseñe Como veis, aquí solo queda una zona que no hemos ido, así que... ¿Dónde estará la mazmorra? Pues realmente está en subrosia, pero bueno, tenemos que ir a esa zona para pasar Bueno, vamos a ir a Oron Norte Y me voy a poner la espada Y voy a coger esas semillas Y a ver, era por aquí abajo A ver si no me pierdo por todo esto, porque ahora son bastantes cosas todo lo que tenemos que hacer Así que espero no perderme, vale Vamos a volar por aquí ¿Os acordáis que una vez ya entramos en una zona que... En una zona que dije, eh, eh, eh Hay demasiado ferros, no entro ahí ni de coña Pues ahí es, donde los ferros Aquí, ¿no ves? Como veis están aquí los ferros que nos los vamos a cargar Con esto se destruyen fácilmente Este ni se ha mutado Ahí, vale, pues fuera Y tenemos que llegar por aquí a la siguiente mazmorra Cuidado porque ese no me gusta ni un pelo ¿Me va a disparar? No, 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 no me disparas ¿No me disparas? Sí, me disparó Mierda Venga Muere, muere, maldito bicho Ahí está, vale Y me ha devuelto el corazón que me había quitado Pues ole Vale, pues nos venimos por aquí Y cuidado con esto Porque estos bichos Es que desde el Zelda 1 no me gusta una mierda Me ha tocado, mierda Vale Vamos a venirnos por aquí Por la derecha Y tenemos que poner el tiempo de otoño Sí, otoño era Vamos a ver Ponemos aquí esto Ti, ti, ti Uno Dos Y otoño ¿Qué haces? La testita esta no la vamos a cargar Venga Por aquí a ver dónde No me acuerdo si había setas por el camino o algo No sé, pero bueno Que a este ferros no lo vamos a cargar ¡Fuera, ferros! ¡Fuera, fuera, ferros! ¡Fuera! Vale Facilito, facilito Vale Cogemos ahí una semilla que no sirve de nada Amigo Vale Ese era el problema ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo hago yo esto? Esto va a ser complicado de narices Esto va a ser complicado de narices Vale Por eso era otoño Porque tenemos que ir saltando de poquito en poquito en las hojas Vale Vamos a cargarnos a este Y aquí tenemos que volver a poner el tiempo de invierno Ahí Tiempo de invierno Vale A ver Ahora era por aquí A ver que le he hecho yo un vistazo Vale Sí, hay que saltar No, no No hay que saltar Hay que venir por aquí arriba Esta parte va a ser un poquito liosa Pero bueno No creo que suponga problemas Vamos a ver Saltamos por aquí Y podemos andar por aquí ahora Vale No, tenemos que venir por aquí Ahora sí Y entramos en subrosia Y aquí tenemos que destruir todo Bueno, como ves Este está tirando y dice Esto dispara enormes bolas de fuego Ta, 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 ta Pues sabes lo que dispara enormes bolas de fuego Esto Taca Bueno Si acierto Lo hará Ahí Terremoto Terremoto Eh, tiró un pescado Ti, ti, ti Se quería hacer un pescado a la barbacoa Vale Aquí tira bolas de fuego Y a destruir todo el mundo Fuera el mundo Fuera el mundo Voy a destruir el fucking world Fucking, sabes Es para inglés ahí Perfecto El fucking mundo Mi sparinglis es sublime Nadie tiene un sparinglis como el mío Bueno, vamos a pasar esto rápido Lo de la bola Y dice Lo hiciste Genial Genial Que feliz está por haber destruido el mundo Vale Pues venga Salimos por aquí Y ahora Todo esto está destruido Bueno Vamos a tirar una bomba por allí Y nos vamos a poner el La pluma La capa, más bien La capa de rock Y vamos a entrar Vale A ver Vale Saltar No, realmente no hay que saltar Realmente no hay que saltar Hay que ponernos el guante magnético Y Vale, no No, 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 no Eso era más adelante Vale, me estoy liando Me estoy liando Nada, nada, nada Olvidad eso del guante magnético ¿Vale? Hay que saltar Aquí era una pieza de corazón Vale, vale, vale Nada, nada, nada Es que me Me he ido a otro Me he ido a otro Vale, pues perfecto A ver Nos venimos por aquí Nos venimos por aquí Nos venimos por aquí Para ahorrar un poquito de tiempo Y vamos a ponernos Bueno, espérate Me tengo que poner aquí las Las semitas y la capa ¡Wiii! Ahí está Vale Eh, vamos a Me he equivocado de botón La costumbre de tener De tener esto aquí Vamos a ponernos Al revés Eh, vamos a ponernos Esto ahí Y esto ahí Vale Vamos a cargarnos A este ferrus Vamos a cargarnos A este ferrus Y cuidado con los Con los cuervos Que son unos Ojos de puta Y vamos a cargarnos A las testitas ¡Wiii! ¿Qué me ha quitado el corazón? Perfecto Me ha quitado el corazón Me lo vuelve a quitar esta Pero me lo vuelve a dar ¡Olé! Vale Y aquí Ahora sí que vamos a tener Eh, vale Tenemos que poner el tiempo de verano Mierda Me voy a comer un golpe Seguro No, no me lo he comido No me lo he comido Tenemos que poner el tiempo de verano Que se me ha olvidado Para que crezcan unas enredaderas Ahí para poder acceder A la siguiente zona Así que Vamos a ponerlo Ti, 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 ti Eh, no Esto es primavera Esto es primavera Ahí, verano Veranito, veranito Vamos a ponernos la capa de rock Vamos a ver ¡Wiii! ¡Uh, uh, uh! He llegado Por poquito, pero he llegado Vale Ahora sí, por aquí Por aquí Cuidado Por aquí, cuidado Y por aquí Vale Ahora sí Llegamos hasta aquí Vale Y aquí Es que como veis Esta zona Esta zona Todo esto Es parecido a lo otro Aunque lo otro era más grande Pero bueno Eh, que era aquí Donde tenemos que usar El guante Que os dije antes Aquí ¡Wiii! Y venga Por aquí También Cuidado porque ahí hay Un maldito tío A ver que nos vamos a cargar Fuera No, con esto no me lo cargo Bueno, realmente Espero que no me dé problemas Vamos a ponernos el guante Y a cruzar Vale Me ha herido Pero por lo menos No me ha tirado Por lo menos No me ha tirado Vale No nos dan corazoncitos ¿Por qué no nos dan corazoncitos? Eh, vamos a ver Esto era Esto era Esto era Este para acá abajo Este para acá No Entonces Este para acá Y este para abajo Vale Ahí sí Ahí sí Eh, vamos a poner Este por aquí No Este por aquí Sí Pero ese no era Ese no era Esta no era Mierda ¿Por qué? Así no era Así no era Vale, espérate Que ahora sí que no tengo ni idea De cómo era esto Vamos a ver Hemos dicho que este para acá Y este para acá Fuera Eh, a ver Este para acá Hemos dicho que no nos deja Entonces este para acá Y este para acá Vale Pero es más fácil de lo que parecía Vamos a ver Este que no Es que no me gustan ni un pelo estos Me voy a poner la La capa La capa de rock Mierda, me dio Bueno Eh, realmente da igual que nos den Porque ahora Al entrar en las mazmorras Nos van a dar Nos van a dar hadas Así que no No va a pasar nada realmente Eh, esto Va a ser importante Las semillas de fuego Van a ser importantes Y venga Por aquí Mira, a los murciélagos No se les ve A los murciélagos No se les veía Fuera todos Eh, vale Lo que sí que no he visto Era eso Ese muero en el suelo No lo había visto Y además Es por la zona de arriba Vale Eh, a ver Cuidado con esto Que estos agujeros Sí que los he visto Ahí Pues Vale Perfecto No ha pasado nada No ha pasado nada Y venga Que ya sí que vamos a entrar En la siguiente mazmorra Bueno Todavía tenemos un mierda de esto Dios, esto En el celda 1 Les cogí un asco Macho Uf En el celda 1 Era un complicado de narices Bueno, como veis Aquí tenemos una Una adicta Y nos vamos a subrosia Sí Como he dicho antes Primera Mazmorra Bueno, primera y última Porque es ya la última mazmorra Primera En subrosia Vale Y además Este tío me hace un montón De gracia Mira, ya se ha quedado Visco Eh, está Visco Visco Mola un montón Bueno Nivel 8 Mazmorra de la daga Y el escudo Vamos a venirnos por aquí Y lo primero que tenemos que hacer Aquí es Ir a la derecha Vale En la derecha Aquí le tenemos que meter Con una semilla de fuego Con el tirachinas Ahí A eso Facilito, ¿no? Pues nos cargamos todo esto Y cogemos la llave Que se nos ha caído ahí Vale Ahora La pluma aquí La capa La vamos a necesitar aquí bastante Para esquivar movimientos Y para llegar a sitios De todo Y bueno En esta mazmorra El arma va a ser Una mejora del tirachinas Y cuidado con esto Porque Ah, estos bichos Es que los odio Los odio Con toda mi fuerza No le voy a dar No le voy a dar A ver Solo atacan Cuando cambian de forma Así que cuando cambian de forma A esquivarlo A esquivarlo Cuando cambian de forma Vale Ahí le Eh, mira Me he cargado uno Me he cargado uno Ole Mira, me he cargado otro Ole, ole, ole Y es que con el hielo Es súper chungo Vale No me han tocado Perfecto Vale Hay una mejora del tirachinas Creo que es lo que estaba diciendo Ahora no sé qué estaba diciendo Creo que sí era eso Y bueno Pues lo que Lo conseguimos Y podemos lanzar Tres Tres Semillas A la vez En vez de una Eh, mierda Me silencio Me silencio Vale Vamos a hacer Vamos a ponernos la bomba Y vamos a acabar con tonterías Vamos a poner esa bomba ahí Ahí está Ya he acabado con esos Y venga Ahora Nos vamos a venir por aquí Y por aquí Y por aquí Eh Me la voy a comer Me la voy a comer Me la voy a comer Seguro Seguro Me la voy a comer Cuidado Cuidado Vale No me la he comido Vale Sí, sí, sí Para ese lado Para ese lado Vale Aquí lo que hay que hacer Es cargarnos a este Con la bolita ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Ahí Vale Pues ahora con eso muerto Vamos a coger la llave Y seguimos Continuamos para bingo Señores Venga Aquí Bueno, aquí tenemos una zona de De Para spamear corazones Que si andáis flojitos Ya sabéis Donde tenéis una sala Para poder veniros Vale Vamos a cargarnos a eso Vamos a cargarnos a eso Y a ese Ti, 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 ti Y ese también Fuera Que no me gustan los murciélagos Vale Pues venga Vamos a cargarnos esta puertecita Bueno, cargarnos a abrir Más bien, ¿no? Y vamos a suicidar A los bichos estos Vamos a suicidar A los bichos estos Pues Para abajo todos Esto al igual que Vale Yo también me he ido para abajo Yo solo quería ser popular Solo quería ser popular Vale Eh Ya me han quitado La mierda esa Es lo malo A ver Ese no me respamea corazones Vale Eh Vamos a ponernos aquí Eh La capa La capa La capa ¡Uh! Como te lo esquivo Como te lo esquivo Y cuidado porque aquí sale Un wallmaster Que no me gusta nada Vale Y esta zona Si que va a ser Complicada De narices Ya me he llevado un golpe Y todavía no he empezado a hacer nada ¿Sabes? Mierda El corazón Ese me venía bien Mmm A ver Vale No he saltado Esto va a ser muy chungo Esto va a ser muy chungo Es que hay que empezar a volar Antes de que esto te dé Obviamente Pero ¿Por qué no saltas? ¿Por qué no saltas? Espérate 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 Vamos a pegarle un guardado aquí Que va a ser necesario Es que no No Espérate 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 Es que aquí está fallando algo Aquí está fallando algo Ahora cargo Porque es que aquí No está echando a volar No No echa a volar ¿Y eso? ¿Por qué no echas a volar? Link Es que no está echando a volar Vale 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 Pues entonces vamos a ponernos La ¿Por qué mierda No está echando a volar? Ahora sí Ahora sí Me cago en tu madre Nada Pues yo ya aquí No me como más golpe Lo siento Lo siento Pero ya no me como más golpe ¿Y ahora por qué te ha dado por volar? Me cago en tu madre Link Vamos a guardar aquí Porque yo ya Más golpe no me como Lo siento Ah Toma por culo Más golpe no me como Toma Jódete Te creías que no te lo iba a pasar Te creías que no lo iba a pasar Pues te jodes A ver Por aquí Esquivamos esto Vale Me he comido un murciélago No me como los estos Pero me como un murciélago A ver Ahí Mierda Que me he quitado la espada Joder Es que entre una cosa y otra Me cago en todo Me cago en todo Que me vuelvo loco Que me vuelvo loco Con la espada Tío Pues he perdido un montón de corazones Ahí a lo tonto Vale Vamos a guardar aquí Me queda un murciélago todavía Es que no vuela Tío Es que no entiendo Por qué No vuelas Maldito retraso mental Que tienes encima Ala Toma por culo Que creías tú Que me ibas a joder ahí Pues no lo entiendo Sinceramente Voy a darle a pausa Ahí para guardar Y me voy a volver a poner La espada No sé qué mierdas Ha pasado ahí Sinceramente No sé por qué no volaba Vale Vamos a ver Vamos a volar por aquí Y nada Me voy al suelo Aquí ya Sinceramente no me importa Comerme los golpes Porque por lo menos Vuela Vale Pero tampoco tanto Tampoco te pases A ver si Vale Nada Retiro lo dicho Me voy a poner Otra vez la espada Y voy a guardar No me gusta guardar Y cargar Pero es que Me está tocando los huevos Esta mazmorra Sinceramente Ahí 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 Y ahí Vale Espérate A ver si me dan Corazoncitos por aquí Que sería Lo suyo Pues no No me dan Corazoncitos ¿Ese llega ahora Hasta el final? No Digo Le hemos quitado el tope A lo mejor llega hasta el final Pero no A ver Ahí Y pulsamos esto Y abrimos esto Vale A ver Por aquí tenemos la brújula Me parece Que era por aquí la brújula A ver Ahí Y ahí Ah Hostia Vale Necesito Echar a volar Paso 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 de todo Paso de todos vosotros Paso de todos vosotros Me quedan Tres Corazones Me quedan Me quedan tres corazones Y voy a estar en la mierda Voy a estar en la mierda Más absoluta Dame corazones Dame corazones Por favor Necesito Oh Vale Por lo menos uno Vale Por aquí Le van a dar por culo Porque necesitamos poner la llave Y paso de enfrentarme a esos Vale Venga Continuamos por aquí Y por aquí Ahora tenemos que venirnos Por aquí arriba Pi 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 Y por aquí Por aquí Ya usaremos luego ese magnetismo Lo usaremos luego Y de momento Por aquí No Vale Por aquí No Por aquí necesitamos venir luego Necesitamos venir luego con el puente Entonces por ahí Por ahí estoy seguro de que era luego Espérate Espérate Vamos a Por comprobarlo No va a pasar nada Ahí Uepa Vale Pues sí Era Por aquí me parece Pero uff Aquí es que va a ser el jefe ahora Y el jefe como que Como que No ¿Sabes? Como que no Como que no Bueno realmente Puff Bueno venga Vamos a hacerlo He recuperado bastantes corazones Voy a guardar Porque este jefe Por lo visto Es bastante difícil No lo he hecho nunca Hasta aquí ya tanto no he llegado Así que Veremos a ver que tal Necesitamos el tirachinas No Es verdad No podemos No podemos usarlo No podemos llegar todavía Coño Espérate Me he liado Me he liado Me he liado totalmente Vamos a ver No podemos porque necesitamos el El exo triple Entonces Espérate Me he liado De una manera lamentable De una manera lamentable Es por aquí Es por aquí Claro Claro Es que teníamos que volver Para atrás Y ahora cambiar Y ahora cambiar la dirección Vale Me he liado de manera lamentable Es que eso Eso es una pedazo de mierda Que vamos Los bichitos esos Bueno aquí realmente No tenemos que luchar con nadie Así que que le den por culo a todo Eso que gira La puerta giratoria esa Eh Jode muchísimo Jode muchísimo Porque pelía muchísimo Vale Vamos a venirnos por aquí Mierda Me dio por intentar Venir a los cofres esto Y coger corazones Uepa Venga a ver si aquí me dan Otro corazón No No me han dado más corazones A ver Ay Toma Como te esquivo Como te esquivo Ay Esta parte es mortal Mierda Hostias No me jodas Tío No me jodas Vamos a ponernos esto Aquí Y a ver Aquí lo que necesitamos es Ahí Ahí Y ahí Vale Y necesita Tanto no Tanto no Me cago en todo Y encima ahora tenemos otra vez A los dos estos Tío Ahí Ahí Vale Voy a guardar aquí Porque como me pillen otra vez Los murciélagos estos Me hunden en la miseria Vale Realmente si la dejamos ahí También vale Aquí tenemos el tirachinas Aquí tenemos el tirachinas Me han dado Me han dado Vale Vamos a cargarnos a esto Madre me han dejado en la mierda ahí Espero que estos me den ahora Un poquito de vida Vale Perfecto Vamos a ponernos por aquí Realmente Estos no hacen falta cargarmelo Pero por si me dan vida Me los voy a cargar Me dan una semilla de fuego Que no Y encima este me ha silenciado ahora Vale Pero aunque esté silenciado Puedo lanzar esto No puedo atacar con la espada Ah si si puedo Pues entonces Como que no me han silenciado eso Si no me han quitado ni vida ni nada Que raro Vale Tenemos el tirachinas Me ha dejado ahí un poco Confuso eso De que no me haya atacado el tirachinas Vale Vamos a ponernos esto aquí Y vamos a volar Doy fe Doy fe de que llego Si si llego Venga Si llego Si llego Vale Espérate 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 Aquí nos tenemos que quedar quietos Quietos Ahí está Vale Ya se quita ese del medio Y aquí Vamos a hacer un destrozo Vamos a hacer un destrozo Porque necesito corazones Fuera Venga Murciélagos Dame corazones Dame corazones Malditos murciélagos Tú ¿Dónde te crees que vas? Eh corazón 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 Y los wixrobas Me dan que poco en corazones dan ¿No? Si Pues vamos a dejar los wixrobas en paz Y vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Lo voy a dejar ahora en la puerta del jefe Aquí tenemos el mapa Tidididí Venga que si A ver A estos que no les hago nada No les hago nada a esos No sé cómo se matan esos Sinceramente no me acuerdo Venga Vamos a poner esto por aquí Y No A ver A ver cómo lo puedo hacer No podemos soltar la bola Así que Me da que voy a guardar aquí Porque no Estoy seguro Como Vale Si es así Así Vale Es que la estaba trayendo Y era Empujarla Perfecto Pues ya está Era fácil Era fácil Eh Con eso Tenemos ahora el puente puesto Así que Nos vamos a venir por aquí Este ya no se despierta Así que ya no nos va a dar más corazones Eh Y ahora 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 A ver que le he hecho un vistazo A esto A ver que le he hecho un vistazo A esto Vamos a volar por aquí Esta zona Vamos a venirnos por aquí Y ahora sí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Saltamos Y tenemos el puente Que acabamos de abrir Y tenemos Uy Uy Que me da Uy Que me da Vale Por aquí arriba Vale Y ahora podemos saltar Que esto es donde antes Vale Perfecto Llegamos hasta aquí Eh Pe, 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 pe ¿Dónde está? Aquí Pa, 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 pa Y por aquí Vale Me voy a recargar un poquito de aquí Y lo voy a ir dejando ya A ver Pa, 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 pa Dame corazones Por favor Uno ¿Uno? Dame alguno más No, bueno, por lo menos uno Vale, y voy a guardar justo aquí, ¿vale? Aquí al lado del buito Y que ya llevo bastante tiempo Así que en el siguiente ya En el siguiente hago el jefe este El subjefe Y termino la mazmorra, ¿vale? Y queda poquito ya de la saga Queda poquito ya de este juego Así que un like para apoyar la serie Que ayuda muchísimo Y espero que os haya gustado este capítulo Y nada, pues nos vemos en el siguiente capítulo Me ha quedado ahí un poco raro el... En esto final Bueno, que un like para apoyar la serie Que ayuda muchísimo otra vez Para recordarlo Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego!